Y hoy tenemos una entrevista con mucha, muchísima información a una de las más capas de acá de Cochabamba. Vamos a hablar sobre uno de los puntos más primordiales para una novia que es el arreglo, el maquillaje. Y para eso tenemos de invitada a Adriana, que hoy nos va a estar contando muchísimas cosas, anécdotas, tips, todo lo que necesitan saber para poder escoger el maquillaje perfecto para ustedes. Gracias Gaby, gracias a Will y todos por la invitación, gracias por tu introducción. Bueno, creo que es un área muy primordial para una novia porque básicamente estamos sumando a su estado de ánimo, ¿no? Tú sabes que el sentirse linda o el sentirse de la manera que ellas quieran, sexy, linda, dulce, en fin, arreglada, y en realidad el punto es que se sienten que es un día especial. Porque hay mucha gente que jamás se maquilla, pero solo el día de su boda. Entonces, ya que estamos aportando a una emoción para ellas, es muy importante. Eso lo sabemos en este loft, lo sé yo, lo sabe mi equipo, y es por eso que nos gusta dar un buen servicio y saber que se van totalmente felices de aquí. ¿Qué les aconsejas a las novias para que puedan elegir el maquillaje perfecto para ellas? La charla previa en su prueba de maquillaje es súper importante. Porque lo que hacemos es, muchas veces me dicen como, dale, haz tú nomás lo que sabes, ¿no? Y siempre les digo, no, tenemos que hacer un intermedio entre qué te gusta, cómo quieres verte, qué es lo que quieres sentir, y yo lo voy a hacer. Entonces, una pregunta muy importante y que me da una pauta bien clara de lo que quieren, es cómo quieren sentirse. Hay muchas novias que dicen, quiero verme la novia más sexy. Bueno, entonces vamos a ir, qué sé yo, probando colores un poco más intensos, o tal vez un labial rojo, depende mucho del vestido, y también cómo quiere hacer su peinado. Entonces, bueno, básicamente esa es la pregunta inicial. Con eso vamos arrancando cómo ella quiere sentirse, y nosotros vamos, nos va dando un pantallazo de qué es el trabajo que podemos hacer. Obviamente es difícil, qué sé yo, que vienen con una foto, no sé, de Jennifer López, si quieren exactamente igual, y tiene mucho que ver con las facciones, y también con la personalidad, eso es súper importante. Entonces, les guiamos hacia lo que mejor les quede, con lo que más les gusta, y cómo quieren verse. Y comentaste algo muy importante, que es la prueba de maquillaje. Esto se hace semanas, días previos al maquillaje, al día de la boda. Mira, alguna vez, porque son casos excepcionales, he hecho una, qué sé yo, la prueba cinco meses antes, porque no vivía aquí, digamos, y vino y algo así. O he viajado un viernes a otra ciudad y he hecho la prueba el viernes en la noche y el sábado en la madrugada le estoy maquillando para que se case en la mañana. O sea, depende de lo que se requiere, pero creo que es lo que más les aconsejamos es que sea una semana o unos diez días antes, porque a mí me parece mucho mejor que sean días más cercanos a la boda, porque no solamente porque el gusto puede cambiar, como, ay no, ya no quiero natural, quiero bien fuerte, ¿no? Porque no sé, he visto algo o alguien me ha dado un consejo o el novio le ha dicho como que, ay, me gustaría que nada. O sea, una cosa sí o, obviamente, tiene mucho que ver la prueba también con, qué sé yo, no sé si se ha quemado, he tenido una novia que ha ido a la cancha y se ha quemado tanto que el día de la prueba ella se estaba pelechando, ¿no ve? Entonces, ha sido complicado. Entonces, mientras más cerca también le salen algunos granitos o si se hacen peeling y se queman, o sea, te estoy diciendo el abanico de cosas que hemos podido ver, entonces es por eso. A esta prueba, ¿quiénes pueden acompañarla y quiénes no deberían acompañarla? Y esto es un, un, esta va a ser una opinión personal, porque si dices como ¿quién le puede acompañar? Que le acompañe quien quiera, ¿no? Pero, 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 creo que al menos lo haría yo así, mi hermana lo ha hecho así, muchas, muchas, muchas novias vienen solas, porque es un tema tener tantas opiniones. Y, lamentablemente, la peor opinión ese momento es el de la mamá, porque las mamás, qué sé yo, una, no sé, y tiene mucho que ver con la relación que tengan ellas, ¿no? Yo sé que mi mamá, qué sé yo, me vería y me diría, lo que tú quieres está bien, pero el 90% o más de las novias, no, sí, sí, 90% de las novias que vienen con las mamás es porque tienen una dependencia no solo emocional, sino en todo sentido, y cuando ellas dicen, ay, quisiera que me depiles, y la mamá grita, no, y te lo estoy diciendo una experiencia real, la, la novia tenía 29 años y la mamá empezó a gritarle porque quería sacarse algunas cejas, digamos, que, que le iban a venir bien, o, o viceversa, quiero algo súper natural, y la mamá, no, que ponte pestañas, que, no, que negro, que fuerte, que esto, que, o, y también les, eh, les quitan mucho la seguridad, eh, qué sé yo, cuando, ay, me encanta, y su mamá, muy fuerte. Uy, no. Sí, y ahí es una pelea, y después es llamarme y decirme como, no, no voy a querer esa prueba, el, ese, para no pagar otra prueba, obviamente has desperdiciado, ¿no?, tu prueba, y, y es como, ese día nomás hacemos otra cosa, y es tan difícil, hay muy pocas personas que realmente saben lo que quieren ese día y, y ya, así que yo diría que a la prueba hay que ir solas y, o hay que ir y muy decididas de lo que quieres, de, muy decididas, no de lo que quieres, sino muy decididas de lo que tú vas a escoger, va a ser lo mejor, ¿no?, eso. Claro, debe ser muy frustrante escoger, no sé, algo que tú te ves bien a ti misma, que te gusta, que, no sé, que te resalta, y algo muy duro debe ser que alguien que amas te diga que no está bien. Ajá, que no te ves bien. Muchas veces, o sea, les podría contar tantas experiencias, eh, pueden escuchar mis story times en TikTok, pero, les juro, les podría contar tantas experiencias, tener una novia que, eh, que lloró mucho ese día porque ella quería un moño, y, y mientras le hacía, eh, el moño, la mamá se acercó donde la peinadora, le, le, como que le botó la mano de lo que estaba haciendo y le dijo, no, yo le haría así, y empezó a mover todo el peinado, ¿no?, y yo solo veía las lágrimas de la novia tan frustrada y avergonzada, entonces, eh, claro, el día de, ya no vieron a la mamá, este, ella estaba, bueno, fue todo un lío, así que, por experiencia, les digo, como que hay que saber, hay que tener muy en cuenta qué es lo que cada uno quiere realmente, y algo que igual sé, eh, es que las mamás y los papás esos días se ponen un poco especiales, aunque no sean, esos días se ponen especiales porque son emociones encontradas, etcétera, ¿no?, así que eso. Sí, bueno, ellas también tienen su perspectiva de cómo les gustaría que esté su hija, ¿no?, pero una cosa es su perspectiva de cómo les gustaría que sea su hija o que esté, y otra cosa es cómo realmente quiere estar la novia, claro, claro, que eso es lo importante, ¿no?, y yo siempre le digo como, cuando me muestra la foto, digamos, así quisiera, pero mi mamá quisiera esto, y le digo, ¿qué quieres tú?, ¿qué quieres tú?, y me responde, ah, natural, bueno, hagamos natural. O sea, es también, creo que parte de nuestro trabajo aquí no es solamente como, ven, chao, como tratar de guiarle un poco en qué es lo que quiere, que se calme, porque ustedes saben que las novias o los novios, cualquiera de los dos, están emocionalmente muy intensos, sensibles, estresados, etcétera, entonces hay que saber manejarlo también. Igual yo la siento a veces cuando la mamá está metiéndose, o la suegra se está metiendo mucho, no sé, al arreglo de los novios, de la novia, ¿no?, y yo me pongo nerviosa, yo, imagínate cómo está la novia, yo me pongo nerviosa, y generalmente digo, necesito hacer tomas, necesito que salgan todos, por favor, porque necesito hacer tomas, necesitamos cerrar esto, no, señora, no puede, necesitamos hacer las tomas, le encierro, y ya, termines, para que tú termina, después sales, no les hablas directo a casarte, ya después que pase lo que sea, digamos. Pero ese día tienen que mantenerse especial y la novia, o sea, de verdad que, no les voy a mentir, no sé qué tienen las novias, la mayoría de las novias, que ese día están, me imagino que están tan felices, que les maquillas, les puedo maquillar como en su boda, pero ese día se ven increíbles, se ven impactantes, o se ven así, o así, les ha debido pasar a ustedes también, y eso me imagino que es la felicidad, la ilusión de completar algo que han planeado, que han soñado, etc., entonces hay que tratar de que sea el mejor día posible. Claro, como dicen, ¿no? El mejor maquillaje es una novia feliz. Totalmente. Realmente, si se te cae una pestañita, tal vez a medio boda, y te vale, no te preocupas por esos detalles, pero sigues estando feliz, sales hermosa, hermosa en todas las tomas y en todas las fotos. La actitud es todo, o sea, si una pestañita se sale, hay una gran diferencia entre, no pasa nada, no, 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 estoy fea, ¿por qué? Sí, obvio, obvio que sí, así que hay que tratar de sumar, siempre sumar en este día especial. ¿Qué opinas o qué nos puedes comentar de cuando una novia ve los precios de un maquillaje normal y un maquillaje de novia, y la diferencia, digamos, ¿por qué será esa diferencia de precios? ¿Por qué esos paquetes de novia son especiales? Ok, primero que cuando es un paquete, si hacen cálculos, básicamente les termina saliendo el maquillaje más barato, ¿no? Pero es porque obviamente es un paquete, o sea, es el peinado, el maquillaje, sus uñas, una hidratación facial, ¿no? Y su prueba, obviamente, que lo hace un combo. Ahora, cuando solo quieren maquillaje para novia, claro que aumenta el precio. ¿Por qué? Yo creo firmemente que en el precio entra no solamente cómo lo haces, sino el tiempo y el servicio. El servicio es desde que entras, o sea, el lugar que estamos brindándote para que te sientas como súper especial. Tenemos un cuarto de novios arriba también, donde ustedes han estado varias veces, donde se pueden cambiar, les damos algo de, qué sé yo, algo para celebrar, un poco de fruta, algo especial, ¿no? Claro que la pandemia ha cambiado un poco esa área, pero bueno. Ahora, otro punto es que para la novia, no quiero hablar como si todos supieran, voy a hablar como si nadie lo supiera. La manera en la que trabajamos aquí es en, parece una fábrica, ¿no? Hemos agarrado un modelo de... ¿Sistema? Sí, como un sistema de trabajo donde vas pasando como o estaciones, o las estaciones somos las maquilladoras, ¿no? Y las peinadoras. Entonces, pues, la cosa es que entre gente pueda salir rápido, pero bien maquillada, o sea, con un trabajo bien hecho. Pero con la novia, y a qué me voy con este tipo de servicio, por ejemplo, las otras maquilladoras adelantan la piel, una le hace las cejas y entro yo, hago los ojos, el acabado y las pestañas la pone una persona en específico. Y así es como pueden salir rápido, pero con la novia es como entra y de principio a fin estoy yo y solo yo. Entonces, como cabeza del área de maquillaje, digamos, solo voy a ir, solo hago el trabajo yo como hemos hecho en la prueba. La única cosa que otra persona lo va a hacer, porque obviamente lo hace mejor que yo, y por eso le damos a otra persona para que lo haga, es las pestañas, por ejemplo. Lo hace mejor, más rápido. Yo siempre voy a decir como, yo sé los puntos en los que soy fuerte y en los que no, para que ella tenga un mejor servicio le voy a poner la mejor persona, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, solo le hago yo. Y la otra que es muy importante es, por ejemplo, en un horario entran dos personas en dos diferentes asientos y vamos haciendo el sistema que te digo. Pero la novia, la novia entra y la novia tiene el doble de tiempo, así lo calculamos en la agenda, tiene el doble de tiempo de lo que tiene una invitada, por ejemplo. Y no necesariamente es porque, qué sé yo, le he maquillado rápido, es un maquillaje sencillo y le he maquillado rápido. No solamente por eso, sino porque nos damos un espacio de tiempo donde si algo sale mal, podamos seguir dentro del tiempo que le hemos dicho que va a salir, ¿no? Entonces, si digamos la voz es a las cuatro de la tarde, nosotros le decimos, y va a salir de aquí, y digamos, tiene que irse tres y media de aquí, calculamos dos horas antes. Puede estar en media hora, pero puede pasar cualquier cosa también. Entonces, en la que no estamos en control. Alguna vez ha venido una novia llorando, entonces no es lo mismo maquillar un rostro que está irritado, llorando, que una novia que está súper feliz, ¿no? Ir radiando tranquilidad, felicidad, no es lo mismo. Entonces, también ese tipo de cositas que nos pasan, que nos tenemos que dar un plan B, y el plan B siempre es el tiempo. Claro, claro. Y, oh, wow, me sorprende el sistema que han implementado para que cada novia esté bien, así, cubrir hasta el más mínimo detalle, ¿no? Exacto. Y eso me encanta, esto, lo que dices, tú haces las cosas en las que tú tienes más fortalezas y tienes más profesionalismo, ¿no? Y también dejas ciertas cosas para personas que son expertas en su área, ¿no? Y eso me encanta, así, yo estoy segura de que todo va a salir bien, porque se me vino a la mente. Una vez, una novia que tuvimos, que creo que es algo que no podría recomendar a las novias, que se hizo un tratamiento días antes de la piel, y creo que se puso muy sensible, le dio alergia. Y el día de la boda, la chica del maquillaje, ¿no?, le estaba poniendo un lápiz delineador, y no sé qué pasó, pero se le entró un poquito al ojo y se empezó a hinchar la piel. Estoy segura que no era culpa de la maquilladora, porque si la piel ya está sensible, es solamente un detonante, un poquito dentro del ojo, que puede pasar por mil cosas, y eso es lo peligroso, ¿no? Por eso te digo, porque, bueno, hay quien es como la culpable, es como todo. No, no, no sé, sí, ajá, porque es en sus manos en la que ha detonado. Una de dos, o Photoshop, o el ángulo, ¿no? Y por ahí no era el ángulo que a ella le gustaba, o sea, no sé, sí, me imagino que es una tragedia. Bueno, también me puse a pensar en el tratamiento días antes que se hizo en la piel, ¿no? Y esta novia no se hacía constantemente tratamientos, imagino que ha reaccionado la piel, uy, y eso hay que tener cuidado. Tip, gran tip, gran tip, no te cambies el color del cabello una semana antes, porque si no te gusta, no hay remedio. O es matar el cabello, o es ir infeliz a tu boda porque no te gusta cómo te ves. Y otro tip es no se hagan tratamientos invasivos en la piel dos días antes, cinco días antes. Uno famosísimo que me ha tocado mil veces es el peeling. El peeling es, les voy a decir lo que sé y muy ambiguamente, básicamente te sacan una capa de la piel, la que esté mal, te la hidratan, y cuando, yo he visto de cerca el peeling, y cuando el tratamiento es bueno y tiene un buen tiempo de proceso, es un tratamiento increíble. La piel queda increíble, pero no cinco días antes. Lo mismo con la depilación. Otro tip, nunca, jamás, pero jamás se hagan depilar con cera. Porque si la cera estaba un poquito más caliente de lo que debería haber estado, o tu piel estaba sensible, etcétera, y jalan, la primera y la más leve, digamos, como que manera en la que reacciona la piel es que salgan granitos. Pero los granitos son para siempre, y más aún días previos. Y la peor manera en la que podría suceder esta depilación con cera es cuando te queman la piel. Entonces, al ponerte cera, ya sea caliente o fría, y jalan con la fricción, entonces te sacan un poco de piel. Y para que eso termine, o sea, es un largo proceso de meses. Meses, porque puede hacerse una mancha, que es lo más común, o cicatrices muy chiquititas, y eso no hay manera. Ahora, la depilación con hilo de todo el rostro, la hacemos aquí y siempre con mucho cuidado, pero no necesariamente esto tiene que ver con la persona que depila. Si no, esta pregunta, por ejemplo, es importante. ¿Te has depilado alguna vez todo tu rostro? Si te dice no, le dices, puede venir una alergia o se puede irritar. Eso es tu decisión y eso corre por tu cuenta. ¿Quieres hacerlo? Si la persona dice, sí, 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 quiero hacerlo, y termina así con ronchas, realmente es algo que nosotros sabíamos que podía pasar, pero le advertimos. Entonces, la novia, por ejemplo, me acuerdo muy bien de una novia que se hizo depilar y pasó esto, y la novia me miraba y me decía, oh no, y yo le decía, ¿qué es un poco de pelo en la cara? Si ya estás acostumbrada. Y la amiga con la que vino, la prima, no me acuerdo qué parentesco tenían, le decían, tan horrible, hazte, 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 y se hizo, porque la depilación del rostro, o sea, también es no solo las patillas, un poco del cuello, o sea, es todo el rostro, obviamente va a reaccionar, ¿no? Así que nosotros la depilación la hacemos por lo menos una semana antes, pero aún así, si nunca te has depilado con hilo, no sé, un consejo, si te vas a depilar, si te vas a casar en seis meses, me voy a depilar con hilo ahora, para ver cómo reacciona mi piel, y recién tomar una decisión, ¿no? Ese tipo de cositas, como que hay que darle énfasis, yo sé que pueden estar en mil cosas con el dinero, con el novio, con las flores, y las veinte mil cosas que hay que hacer, que estando en este rubro recién me he enterado de las millones de cosas que hay que hacer, pero hay que darte tiempo para que ese día estés así como, ay, me siento tan bien, tan linda, me gustó tanto, que va a cambiar el día. Claro que está realizada así, tranquila. Los hombres se maquillan, si no, ¿cómo, cuándo, cómo es el proceso para ellos? Creo que es algo bastante personal. No vamos a entrar, yo tengo mi propia, yo tengo mi propia opinión de eso, creo que es un punto donde se maneja mucho la, el ser varonil o no, para algunas personas, es como, como puedes, que marica, ¿no? Aunque el novio quiera. O que sea un chico que diga como, quiero estar especial, sí, que me tarpe un poco los granos, digamos, no pasa nada. Y realmente es solo un poco de crema con color en tu piel, no es nada que determine tu masculinidad, para mí. Entonces, hay bastantes novios que, por ejemplo, lo que sí les aconsejamos que hagan sí o sí, es una hidratación facial, que la hacemos un día previo, no es nada invasivo, es básicamente hidratar tu piel para que se vea linda con el maquillaje. Entonces, nosotros le decimos como, esto, esto sí es importante y va a ser un cambio. Porque además, muchas veces, le sacan uno que otro granito, o sea, tratan de que la piel esté lo mejor, lo más estético posible. Y también, obviamente ellos, qué sé yo, qué sé yo, hacen su, la peluquería, la barba, un poquito, digamos, y ya. Pero lo que nosotros hacemos con el maquillaje de novios es súper sutil, súper sutil, pero obviamente lo que hacemos, que es lo que a la mayoría de las personas les choca, no solo hombres, sino mujeres también, cuando dices como no era yo, es cuando emparejamos los diferentes tonos de la piel, te vas a ver como filtrado, como con un filtro ahí, y eso es lo que a la gente no le gusta, pero algunos sí. Entonces, qué sé yo, es un poquito de base polvo, porque la mayoría sudan, están con traje en el sol, esperando a la novia nerviosos, obviamente, sudan un montón, entonces un poco de sellador, un poco de polvo, un chapstick en los labios, solo para que no esté seco, y muchas veces, qué sé yo, digamos, es una barba como muy pareja, y hay un poquito de, hay un espacio que se ve un poco vacío, los rellenamos, o sea, es algo muy simple, muy sencillo, que yo creo que, que si probarían realmente los chicos, sacándose esas ideas de la cabeza, les gustaría mucho, y, y nada, eso complementando con el cabello, les queda muy bien, otro dato, tip que les podría dar a los novios y novias, que lo he visto, y me ha dado un sopapo en la realidad, es que, qué diferente es cuando toman agua, días previos, cuando se hidratan bien, la piel, los labios, y el lagrimal, es otro, así que, eso puede hacer un novio, no, así que hay que hacer, hay que hacer eso, hay que quitarse las ideas de la, bueno, estas ideas de la masculinidad frágil, y probar cosas, porque, porque nunca sabes, o sea, porque si no pruebas, cómo sabes que no te gusta, digamos, el día de la boda, como tú dices, los novios están transpirando, y ahora, las bodas se están haciendo más en lugares abiertos, por la pandemia, por el COVID, y entonces los novios están brillando, tú ves a la novia con una piel neutra, que no está rebotando la luz del sol, y al novio totalmente como una carita de plástico, y ahí sí parece que te has puesto una crema súper, no sé, que rebota el sol, entonces, para eso unos polvitos, o unas cositas, hacen mucho, hacen muchísimo, nosotros tenemos en nuestra mochila, siempre un polvito traslucido, para poder ponerles a los novios, porque, con la emoción, con que es de día, con el apuro, brillan, brillan mucho, claro, porque igual otra cosa es pensar en, cómo me voy a ver en vivo, que cómo me voy a ver en, tras un lente, y eso es también algo que les decimos mucho, no es la manera de convencerle, pero es la manera de darle una información un poco más correcta, es eso, que, bueno, lo que yo estoy viendo, no se va a ver ahí, y lo que tú te vas a acordar, va a ser lo que está en la cámara, entonces, tratar un poquito como que, se abran, no a eso, obviamente, si hay gente que no, no pasa nada, no quieren y están bien, están bien, están bien, pero bueno, estas son las recomendaciones, tanto para novias, como para novios, ajá, para los dos, tenemos la curiosidad de, ¿se puede realizar el maquillaje de la novia, en la casa de la novia, o tal vez, no sé, en el hotel, o en el mismo, en el mismo salón, a veces que se casan en el campo, por ejemplo, ¿qué necesitarían para esto? ok, lo hemos hecho, muchas veces, pero no se compara a las veces, que hemos tenido novios aquí, no, es un, no sé, 10, 90, 10 afuera, 90 aquí, y les decimos la verdad, porque les explico un poco, y gracias, ahora me doy cuenta, que gracias por hacer esto, que es, entre, no solo un podcast, sino parece un blog, de, díganme la verdad, detrás de todo, y eso es lo que voy a explicar ahora, se los decimos, porque, la cosa va así, desde nuestro, desde nuestro lado, nosotros hemos adaptado un lugar, para que esas personas, tengan toda la facilidad, y comodidad, y nosotras también, por ejemplo, la luz, jamás voy a maquillar a una novia, nunca el resultado va a ser el mismo, si no hay buena luz, es otro tono, este, se ve diferente, parece que algo está fallando, y por ahí, es algo de sombra, por algún lado, etcétera, no, e incluso, el, el, la temperatura, de la, de esta luz, si se fijan, no es una temperatura, extremadamente caliente, ni muy fría, es, exactamente en el medio, no, hay todo un estudio para eso, para que el, el tono sea exacto, es, es un inglés, bueno, ya, eso, y, el, el alto de la silla, es algo que nos tiene que permitir, poder estar varias horas paradas, y que la novia esté, tranquila, normal, y, y más que tranquila y normal, muy cómoda, también, no, entonces, esos son factores, y, y el tiempo, imagínate el tiempo que tardamos, en, trasladar todo lo que hay que llevar, armarlo, hacer el maquillaje, y después, otra vez desarmar, y otra vez que nos vayamos, entonces, si tiene un precio extra, por el tema de que, que esto es lo que les quería explicar, si digamos un sábado, nosotros hacemos, eh, mínimamente cinco novias, ¿ya? bueno, alguna vez hemos tenido menos, pero es, es un ejemplo, digamos, eh, cinco novias, y, me pide que me vaya allá, entonces, tengo que dejar, o cancelar, cuatro novias aquí, o dejar, a la otra maquilladora, que no siempre la gente quiere, la otra maquilladora, que se llama Normita, eh, y es un, un, un perjuicio para nosotros, entonces, yo les explico, como, si quieres llevarme, más o menos, hay que, eh, tienes que darme, tus invitadas, sí o sí, mínimamente 14 o 15 personas, para que valga la pena, dejar las horas que voy a dejar aquí, e irme, donde vos, ¿no? eh, y esto también, eh, mucha gente se, se ha molestado, o es como que, que hecha a la delhi, no, yo creo en mi trabajo, creo que ellas saldrían, hermosas y felices de ahí, pero también, tengo que cuidar, todo lo que está a mi cargo, ¿no? que es este estudio, entonces, más o menos, por ahí va el equilibrio, si alguna vez, hemos ido a una boda, es porque, no hay más novias, que hayan pagado, porque ese es el problema, cuando te dan el pago, se la reserva, ya no hay que hacer nada, o sea, ya no hay nada, no puedes hacer nada, ¿no? a no ser que sea una, un convenio entre dos personas, pero, porque también firmas, porque tienes el dinero de referencia, etcétera, entonces, no se puede hacer mucho, eh, ahora sí, por ejemplo, ha sido un viernes, que antes de la pandemia, era muy rara vez, que una novia, era viernes, ¿no? había algunas, pero, si ella quería que vayamos, no sé, me ha tocado, a Corani, íbamos, íbamos tranquilas, porque no había otra novia aquí, y la gente que iba, iba a venir a maquillarse, podía maquillarse con Norma, o, etcétera, con la otra peinadora, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema, desde nuestra perspectiva, y desde la perspectiva de la novia, ese es el problema, y esto es un clásico, chicos, o sea, esto no puede no pasar, hasta ahora, estoy al 100%, o sea, ni una sola vez, me ha dejado de pasar, que haya salido, a maquillar otro lado, aquí, decimos, digamos, una persona entra a las 10, la otra a las 10 y media, la otra a las 11, y la otra a las 11 y cuarto, digamos, y tratamos de manejar, la misma dinámica, y todo, en otro lado, y como, digamos, en la, en, creo que nunca he ido a una casa, casi siempre he ido al lugar de, donde se va a casar, no sé, a la Vendimia, no sé, uno de esos lugares, entonces, ahí, por ejemplo, uno, súper oscuro, y tiene una lamparita, de un lado, es como, uff, no va a funcionar, casi siempre me toca maquillarles, afuera, en el patio, en el pasto, donde no es un lugar para maquillarles, porque no puedo, no puedo, no le voy a atinar, al, al tono, ni como yo, como sería lo ideal, ¿no? como yo quiero, digamos, y segundo, que, diez, diez y media, y das el mismo horario, a la mamá, a la tía, y a la hermana, y etcétera, a las diez, jamás llegó la tía, porque sigue haciendo las flores, y, y como todos, ah no, la maquilladora está ahí, en un ratito te va a hacer, y no es así, ¿no? Esa perspectiva de la familia, como, pero en diez minutos, hazme, y es como, señora, ¿qué me está pidiendo? Entonces, todas esas cosas se complican mucho más, y aparte, no sabes lo estresante que es para la novia, que le estés maquillando, y que venga el organizador, ha pasado esto, y que venga el novio, porque, todo un quilombo ahí, entonces, esa es la macana, en cambio aquí, pienso yo que, se encuentra en un lugar un poco más seguro, hasta porque, no sé, es un lugar público, y controlado, y controlado, la gente llega, y es como, obviamente no va a llegar el novio a decirle, oye, porque, a reñirle, o la organizadora, decirle que algo ha pasado mal, ¿no? Entonces, se controla mucho más, de, es una diferencia abismal, maquillarse, que se maquillen aquí, que se maquillen afuera, según yo, ahora, si fueran casos especiales, como, como les digo, la novia del viernes, que no había otra novia, y que vamos a estar lejos, y, y tratemos, por ejemplo, ella, ha tratado de que todo esté, en hora, etcétera, igual una, una novia que dice, por, por las lomas, eh, trató de que todo esté, en orden, pero aunque no creas, cosas que, era chistoso, pero, no sé, llegaba el fotógrafo, y decía como, ya, sacares las fotos, porque, están comiendo sushi, digamos, y la novia se tenía que parar en medio del maquillaje, y, y posar, y que el sushi, que no sé qué, y luego se subió el perro, el perro hizo caer los maquillajes, o sea, habían miles de cosas, por las cuales, creo que es mejor que se maquillen aquí, y ahora en pandemia, mucho mejor, no controlas allá, tanta gente que va a estar, aquí sí, sí podemos controlar. o los niños, ¿no?, que estando en casa, empiezan a ahorgar tu maquillaje, y dicen, ay, yo también quiero maquillar, y están corrateando, o sea, y en efecto, es muy bonito, pero, el maquillaje, no sé, es que también estresa a la novia, tal vez maquillarse, e irse a vestir a la casa. Ahí está, ese momento especial, donde sí, todos pueden estar, hola, sí, porque, me parece una buena idea. Sí, porque el momento del maquillaje, sí, me parece que, una novia tiene que estar totalmente relajada, y tranquila, y sin, y claro, porque es tu dostro, la persona que maquilla, también, o sea, sí, no sé, si, qué me ha pasado, si estoy a punto de agarrar la sombra, con la que le voy a hacer, y veo que un niño ha metido todo, y se ha ido todo al tacho, no voy a hacer, ay, y le voy a empezar a maquillar, voy a estar como, no, es mi material, digamos, no, no es lo mismo. Y hablando sobre, un punto que tocaste, la puntualidad, es el tema, el tema, el tema en todas las bodas, para todo, para las iglesias, para los salones, para el maquillaje, para todo, porque sí, como dijiste, a veces, las personas tenemos la idea de como, bueno, pues en 15 minutos me arregla, me pone una base, me doblan las pestañitas, algo sencillito, y como mi maquillaje es sencillo, va a ser fácil, pero no es así, no es así, pero yo ya, ya he probado, he probado hacerme maquillar, y no es así, inclusive, es así, como, si te dicen, en una hora te maquillamos, es así, cabalito, la una hora entera, se demora maquillándote, aunque sea sencillito, claro que sí, porque, yo creo que esto, de la idiosincrasia boliviana, con el tema de la puntualidad, es algo que todos, incluyendo nosotros tres, seguramente tenemos que trabajar, creo que nunca he estado, nunca he estado tarde para una novia, y si he estado tarde, qué sé yo, cinco minutos, siempre ha habido gente aquí, que ya la está preparando, pero, esto de la puntualidad, pero no es solo la puntualidad, creo que es, lo que pasa es que uno piensa, yo soy la novia de hoy, entonces, yo soy muy especial, y me tienen que bancar todo, sí, o me tienen que esperar, sí, en todo lado, porque soy la novia, entonces no me caso, no, esa actitud, cuando, para que, una persona esté puntual, tienen tantas cosas que pasar, es un tema de respeto, etcétera, no, la última vez, no la última vez, una de las últimas veces, que tuve una novia, domingo, se acuerdan que un tiempo, antes de esta tercera hora, los domingos estaba bien fuerte, estaba fuerte, entonces, tuve una novia un domingo, que entraba a las siete de la mañana, yo, cinco y media, puse mi alarma, porque sabía que no iba a poder levantarme así, no iba a poder levantarme así, es el momento donde menos puedo, entonces, para, a las seis, y estaba de pie, para bañarme, para cambiarme, para dejar todo, siempre venimos antes, barramos un cachito, alistamos las cosas, desinfectamos, para que a las siete en punto, ella entra y todos estemos esperándola, ¿no? Y es siete y cuarto, y es siete y media, y son las ocho, y estás desde las cinco y media, intentando despertarte, entonces, todas esas cosas que incluyen, o sea, que van en el combo de, por favor, sean puntuales, entonces, nosotros hemos tenido, nosotros tenemos algunas reglas, al momento en que ellas firman, y dicen, sí, quiero este paquete, te doy el dinero, ahí está como, tienes diez minutos, para atrasarte, ¿por qué? Antes de ella hay gente, y después también, más que nada, después, si la del principio llega tarde, todo nuestro día se arruina, entonces, y le explicamos, es todo así, así, entras en punto, sales en punto, para que la otra persona entre en punto, y salga en punto, etcétera, entonces, y les llamamos días antes, como no te olvides, que tienes esta hora, no te olvides, que tienes que estar puntual, son obviamente, algunas herramientas que hemos tomado, que creo que sirven, porque una novia está con hartísimas cosas en la cabeza, entonces, que te hagan recuerdo, no está de más, hay gente muy puntual, también, que muchas veces he estado aquí, y esto estaba todavía cerrado, no sé, unos 15, 20 minutos antes, entonces, hay de todo, pero sí, les recomiendo, como, sé que hay novias, que no han podido, completar su ceremonia, religiosa, porque el padre dijo, no estás puntual, no te casas, no estuvo puntual, y no se casó, entonces, imagínate, pero, tanto trabajo, para que ese día, porque se te fue algo, no te pudiste casar, exacto, y como dice, como hablamos en un anterior podcast, y nos comentaba el padre Rolando, sobre las bodas católicas, lo peor que le puedes hacer a tu novio, el día de tu boda, es no llegar a tu boda, ahí es donde, o sea, ni bien se están casando, y ya están empezando los problemas, ¿por qué? porque no respetaste a tu novio, no respetaste a tus invitados, está bien que llegues tarde, pero no sé, o sea, tarde que sean en punto, tarde es llegar en punto, o sea, si tu boda es a las dos, tarde es llegar a las dos, para nosotros, por lo menos, una novia por lo menos, tiene que estar 10 minutos antes afuera, y ya, pero, y el hacerse esperar, bueno, el hacerse esperar, yo creo que es porque todos entran, y tú te haces esperar, porque entras al último, pero no quiere decir, que llegues tarde al evento, que llegues tarde al maquillaje, porque pierdes tu maquillaje, y qué vas a hacer, aunque estés llorando, hay otras novias después, tengo una novia, una de las anécdotas más pesadas, que he tenido, cuando estábamos en la Villarroel, llegó dos horas tarde, o sea, chicos, por favor, que alguien me diga, que no, que no esté indignada, que llegue dos horas tarde, me acuerdo que en su boda, era a las, y eso, era a las nueve de la mañana, y era cerca de mediodía, y llegó como, es que, tenía mil cosas que hacía, y yo así, con mi brochita, como, ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? Obviamente, me ha puesto en mal humor, ¿no? Porque ha llegado, y directamente, se quería sentar, no quería, y ya, viene una historia, mucho más pesada después, pero, son cosas como, hay límites de 15 minutos, es como, bueno, ya que llegue. Y 15 minutos, ¿qué quieres de tu maquillaje? O sea, 15 minutos de tu maquillaje, o sea, ya perdiste el momento, donde te hicieron la base, digamos. Sí, o, o, por ejemplo, ya te maquillan rápido, pero, ¿qué tal si quieres hacer un retoquito, no sé, algo más que te gustó, que, o sea, ya pierdes eso, ya pierdes. Al menos desde mi perspectiva, como maquilladora, nunca va a ser lo mismo, aunque lo logremos, correr, a un maquillaje, que disfrutar el maquillaje, ¿no? Exacto. Entonces, hay una diferencia grande. Por el apuro, la novia va a estar traspirando, usted también, ajetrear sus tres horas. Cumplir, 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 ya no es como, ay, qué lindo, ay, ¿qué me va a quedar esto? Ay, mira, mírate, qué linda. No, es hora, 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 cumplir, 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 cumplir. Uy, ya me estresé, ya me estresé de pensar en eso. Bueno, Adri, con todo esto, lo que quiero recalcar es la importancia de que un profesional se haga cargo de tu rostro, del maquillaje, ¿no? de tu identidad, porque las cosas que llevas es, bueno, tu misma persona, tu vestido, tu maquillaje y tu peinado, contigo, toda la boda. Entonces, por más de que, yo creo que una misma novia se sepa maquillar, le guste maquillarse, el día de la boda es estresante, entonces es mejor dejar esto en manos de una persona. Bueno, es a mi parecer. Sí me ha tocado novias que sean automaquillado, pero Dios mío, o sea, el día de la boda, yo creo que eso pasa con todas las mujeres, están nerviosas, están ansiosas, están sensibles, a veces estás pensando en tantas cosas, o qué vas a decir en tus votos, cómo vas a entrar, o si tu papá está llegando, o no, que no puedes agarrar el pincel y pintarte tranquilamente, ¿no? Entonces, sí, es mejor dejarlos siempre en manos de profesionales. Siempre, todo, o sea, delegar es bueno, en general, para todo, para hacer una empresa, para incluso en una familia, quien administra mejor, o quien cocine mejor, no sé, cosas básicas, como dejarle al que sabe lo mejor que puede hacer, ¿no? Creo que es importante y creo que un poco, como que, no sé si, no sería mi defensa, pero de mi parte, como maquilladora, yo de verdad opino que si una persona se ha tomado tanto tiempo, no solamente para tener experiencia, sino para aprender a maquillar, en este caso, maquillar, este, vale la pena no solamente que te hagas maquillar con ella, sino que inviertas en una persona que sabe, o sea, que pagues lo correcto para una persona que sabe lo que hace, ¿no? Y además, qué cosa más linda que sea el día de hoy, tú te sientes y le digas, hazme, ¿no? Sí. Yo siempre he pensado, si algún día me caso, ¿yo me voy a maquillar? No lo sé, tal vez no, ya le tengo fichada a una de mis mejores amigas maquilladoras, a la de Steph Tamayo, ya le tengo fichada para que, para que me haga el maquillaje, así que, eso. Sí, ay, se me fue, me pusiste a pensar, Era eso, me preguntabas a todos, si tú fueras, la casarte, ¿quién encontrarías en tu rumbo, no? Ajá, ajá. O, si te casaron otra vez aquí, no sé, cosas así. Ajá, bueno, 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 nunca. Sí. Menos al padre, Rolando, ¿no? Porque él no. Ah, bueno, no puedes. De hecho, la inversión que tú vas a hacer el día de tu boda, es lo último que te vas a acordar el resto de tu vida, es lo último, es lo último. Nunca te vas a acordar de, ah, bueno, me costó 20 bolivianos menos, por decirlo, lo que te vas a acordar es el resultado, el cómo te sentías, sobre todo, además, es el día de tu boda, digamos, es el único día, probablemente, en tu vida, que tú eres la reina, que tú te mereces toda la atención, que es tu día, porque el cumpleaños vas a tener mucho, ¿no? Pero el día de la boda, bueno, no sé que te cases muchas veces, pero, o sea, es el día que tú has elegido y que es importante, es un día especial para ti. Totalmente, totalmente, es una buena inversión. Entonces, hay cosas que recalcar, ¿no? Como, por ejemplo, escoger bien el estilo, el tipo de maquillaje que quieres lucir ese día, contratar profesionales, delegar, dejar en manos de personas que sí saben plasmar lo que tú vas a querer ese día, ¿no? No hacerse tratamientos duros o extremos o muy invasivos días antes de la boda. No jugar con tu pelo. Ah, el pelo, es muy importante. Y hay una anécdota aquí que voy a tocar, que es justamente esto del estilo, porque a mí, a mí sí me ha llegado muy fuerte, la primera vez que me hice maquillar, que igual fue con una profesional muy linda, y me maquilló, todo hermoso, ¿no? Hermoso, bella ella. Pero yo salí de ahí llorando, porque decía, no me gusta, no soy yo, el maquillaje era hermoso, pero no era yo, no me encontraba, yo me veía con unos ojos muy fuertes, muy, muy negros, por decir, y decía, o tal vez, yo soy muy fea, digamos, que no mi rostro no se adecua al maquillaje como debería ser, entonces, después probando, volviendo a probar, me di cuenta que no es así, simplemente es el saber buscar el estilo que es para cada una. Y creo que eso es igual, es importante lo que has dicho ahora, por ejemplo, eso no le hace a ella una mala maquilladora, porque seguramente el maquillaje estaba lindo. Estaba lindo, estaba lindo. Solamente no han hecho el match con ella, seguramente le ha debido pasar a alguien conmigo también, que no le haya gustado, o que se haya sentido muy no ella, pero eso es un tema de gustos de cada uno, y es que ese es el problema, y es ahí donde nosotros debemos entrar y jugar una buena carta, es como, si no te sientes bien, esas inseguridades, salen a flote, y están ahí así, de primera plana, todo el día, o las apaciguas, como cuando te ha gustado, y más bien estás como, wow, soy yo, ¿no? Porque el maquillaje puede hacer eso, o sea, puede resaltar tantos rasgos tuyos, como tal vez no favorablemente, ¿no? Sí, tal vez te puede causar una inseguridad muy grande todo el día, o tal vez sí, te puede ayudar a estar más tranquila, y, ay, se me olvidó, justo tenía algo que decir, me distraigo, sabes que soy muy imaginativa, todo lo que me dices lo imagino, por eso a mí me funciona que tú me entrevistes, digamos, si yo tendría que entrevistar, estaría igual que vos, justo dice algo, y digo, voy a preguntar esto, y luego, ¿cómo era? Ya, y ahora, para casi terminar, quiero preguntarte algo muy, muy personal, ¿tu hermana se casó? Sí. ¿Tú la maquillaste? No, no, sí, mentira. ¿Sí la maquillaste? Se le hizo que no, sí, sí, ya la maquillé, es mi gemela, es mi gemela. ¿Tu adoración? Sí. ¿Cómo, ¿cómo te sentiste ya, estando involucrada en ese momento, de alguien tan especial? Yo quería lo que ella quisiera, obviamente, en este punto, era diferente, porque nos conocemos súper bien, entonces, más o menos, yo entendía lo que ella quería, y porque, por la relación, alguna vez me ha dicho, pucha, esto no me gusta, ¿no? Y ya lo sabía, entonces, más o menos, no sabía como, por dónde ir, pero algo que sí, me llama mucho la atención, es que cuando ella ve sus fotos, me dice, me arrepiento, de haberme hecho algo tan simple, y no algo como que, especial, y su boda fue, súper hippie, o sea, en el campo, debajo de un árbol, este, muy simbólico, muy así, muy asá, muy particular, la boda, y ella, obviamente, tenía que estar así, ¿no? como simple, etcétera, pero, de verdad, ve sus fotos, y me dice, pucha, me hubiera encantado estar, especial, digamos, o sea, estar como nunca, estoy, así que, bueno, eso es lo que le, les aconsejaría, como que, estén especiales, un poco más especial, de lo que, de lo que a veces piensas, buen consejo, bueno, ahora, Adri, contanos un poco sobre el loft, el loft, como loft, tiene casi cuatro años, que loco, pero casi cuatro, sí, tres años, tres años, perdón, es algo, entre comillas, nuevo, ¿no? lo cual no quiere decir que mi carrera haya sido, ya estoy por los, llegando a los once años, maquillando, y, era una oficinita, donde habían puros abogados, que, que, el que era mi novio ese tiempo, sacaba fotos, y, me dijo, como, venite aquí, porque yo vivía súper lejos, por Quillacoyo, y era todo un drama, hacerlo, entonces, nos fuimos a la Villaruel, que era ya un estudio de maquillaje, ya, tenía letrero, o sea, era algo formal, impuestos, letrero, alcaldía, esas cosas, que hacen, que te hacen entrar en razón de, ay, esto es en serio, ¿no? Entonces, era pequeño, crecimos muchísimo ahí, entonces, bueno, ya directamente, pucha, era más grande, de lo que podíamos sostener, de lo que podía yo sostener, entonces, busqué, busqué por mucho tiempo, otro lugar, y no había, y no había, y no había, y si encontraba uno, se caía, etcétera, y cuando encontré a este, les juro que para mí, fue muy, vino muy de Dios, porque, bueno, es una historia larga, no se las voy a contar, porque si no, nunca vamos a acabar, pero, era exactamente, lo que habíamos buscado, exactamente, lo que el banco podía, o sea, lo que yo podía sacar del banco, etcétera, 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 así que, este lugar es muy importante para mí, pero, si algo he aprendido, en la pandemia, es que no es el lugar, lo que tiene que hacerse importante, porque ya he visto que, viene una pandemia, y no van a haber bodas, no va a haber gente, no van a haber eventos, entonces, no es el lugar, esa es mi nueva, mi más reciente elección, sino, es como que, esto, ¿no? Y esto también, no solo mío, sino también de mi equipo, como lo que podemos construir aquí, o en un cuadrado de cemento, entonces, por eso es bien importante, y creo también, que yo les dije, a todas las chicas de mi equipo, cada una, ahora, en este tiempo tan difícil, también ha buscado algo paralelo que hacer, ¿no? Honestamente, me da mucha, no pena, pero me, me frustra un poco, pero bueno, salió de las manos de todos, creo, y, pero la última vez que hablamos, les dije, como que, tenemos que funcionar, aquí, o en el pasto, o sea, no es el lugar, vamos a funcionar donde sea, y lo vamos a hacer bien, y podemos funcionar en este cielo, o podemos funcionar en otro cielo, o sea, en otro país, en otra ciudad, en donde sea, pero, tenemos que lograrlo, y también algo importante, es que, y es algo que, yo hago siempre con ellas, ha habido muchas personas que maquillan ahora, que han salido del estudio, y estoy muy orgullosa de eso, no necesariamente, que han aprendido todo aquí, porque ellos ya venían con lo suyo, pero, pienso mucho en, no quiero que nadie de aquí se quede como asistente, tienen que ser maquilladoras, o sea, si podemos hacer un equipo grande, y todos tener nuestro propio ingreso, nuestro nombre, nuestra experiencia, lo vamos a hacer, pero, si, quiero, no tengo hijos, así que, lo que quiero, es como, poder aportar, para que, la gente que está conmigo, sea enorme, y eso, por eso es tan importante, no tienes hijos, pero has construido algo como si fuera tu hijo, que es este love, que es esta familia, ¿no? Esta familia, sí, el lugar, honestamente, si no estaría aquí, probablemente me dolería, pero, creo que es la elección, o sea, tengo que aprender de donde esté, tiene que ser algo grande, y, mis hijos, digamos, y creo que todos deberíamos pensar así también, como mis hijos, obviamente, porque dejas un legado, y una herencia, o sea, en tus genes, en tu, en todo eso, pero, también podemos dejar un legado, y todo esto, en, en las personas que pasan por nuestra vida, ¿no? Y, y hablando netamente de laboral, de algo laboral, quiero que sea algo que, que pueda funcionar, aunque yo no esté. Eso. Muchas gracias, entonces, estar acá, o estar donde están, donde está tu gente, donde está tu familia, yo creo que es, saber que esto, va para adelante, ¿no? Siempre tiene que ir para adelante, así cerremos, o sea, de verdad lo digo, porque lo he pensado, todos hemos pensado esto, en la pandemia, así cerremos, vamos a seguir para adelante, porque algo nos vamos a inventar, para volver a, a, a crecer, ¿no? Estos momentos, sí, están siendo muy difíciles, y, bueno, para todos, todos, para todo el mundo, muchas empresas han cerrado, casi todos han cerrado sus oficinas, ¿no? De hecho, ver una oficina que todavía esté funcionando, esté abierto, en contra marea, es, es, es decir, wow, que la están batallando, que es hasta donde, hasta donde alcance, hasta donde alcance, y si, y si se tiene que cerrar algún lugar, o se tiene que mudar, igual, va a seguir estando, ¿no? Va a seguir siendo, creo que es un mensaje también para, para decir a todos los proveedores que están pasando por momentos difíciles. en esta área, yo creo que todos los proveedores de algo que tenga que ver con boda le están pasando mal. Exacto, y que, inclusive, vi muchos colegas, amigos que han vendido su equipo, que están vendiendo sus cosas, para poder sobre, para poder vivir, ¿no? y, para poder cuidar a los suyos, porque también están en momentos difíciles, decirles que, bueno, al final de cuentas, no importa si tenemos o no los espacios, si tenemos o no el equipo, mientras uno siga creyendo, siga aprendiendo, siga, siga echándole ganas, eso siempre va a estar vivo, siempre va a estar, siempre va a estar ahí, y estos momentos difíciles van a pasar, porque, realmente, nada, nada dura para siempre, ni, ni una risa, ni un llanto, nada dura para siempre, entonces, este momento va a pasar, y, lo importante es saber, cómo lo vamos a pasar, con qué fuerzas, que, qué hemos aprendido de esto, qué hemos valorado de estos momentos, y, y cómo vamos a enfrentar las nuevas situaciones, que vamos a llegar a vivir. Así es. Adri, estoy muy contenta, estamos muy, muy agradecidos, porque nos has abierto las puertas de tu love, y, también, de, de tus experiencias, de tu corazón, nos encanta ver, las personas que son muy empáticas, y comprometidas, con lo que hacen, bueno, y viendo todo lo que haces, las recomendaciones, que les das a tus novias, puedo ver, la empatía que tienes con ellas, con que quieres, que se sientan bien, y, creo que, más allá del servicio, eso es lo que más importa, realmente, que sepas, que, le importas a alguien, que no es solo trabajo, sino que, realmente, le importas, eso es lo más importante, muchísimas gracias, estoy segura, que, van a estar contentos, con toda la información, que has podido brindarles, para que puedan empezar, allá programar, o ver, cómo van a hacer el maquillaje, para el día de su boda, y que, si tienen preguntas, consultas, igual pueden escribirlo, porque estoy segura, que Adri los va a responder, o curiosidades, o anécdotas, que hay miles, miles de anécdotas, sí, no, yo, encantada, gracias por, les dije hace rato, gracias por, mostrar la otra cara, de todo lo que es, el servicio de bodas, que es tan importante, yo me pongo, en la situación, de una novia, y me gustaría saber, todo esto, para tomar las mejores decisiones, y para que todo sea más fácil, y más llevadero también, porque organizar algo, no es tan fácil, no es nada fácil, gracias por la invitación, gracias por escogerme, y por, por creer que la gente, quiere escuchar, lo que tengo que decir, muchas gracias por eso, y, nada, cualquier duda, que tengan, con el tema de las novias, pueden escribirnos, un whatsapp, al 707-6182, hacer sus reservas, por lo menos, tres meses antes, y, nada, vean nuestro trabajo, espero que les guste, aquí van a ser, bien atendidas, vamos a valorar, su tiempo, el dinero que pongan, en darles, un buen servicio, una buena experiencia, y principalmente, que sepan, que cada, clienta, para, para nosotros, y voy a ser un poco más específica, para mí, es, es valioso, entonces, gracias por eso, gracias, gracias a ti, gracias, y, las redes, toda, toda la información de Adri, está acá, en, en la descripción, y, pueden seguirle, pueden ver, pueden escribirle, por, cuando sea, simplemente, por, por preguntar, o curiosear, alguna, alguna, algún detalle, porque sabemos, que las novias, bueno, es la primera vez, que se casan, y, tienen muchas preguntas, con nosotros, nos vemos, en el próximo video, con más información, con más invitados, que nos estén mostrando, el lado, el otro lado, de las bodas, que nos puedan dar, mucha información, para que puedan organizar, la boda de sus sueños,